La Mega Mezcla con Leo Nation Por Mega 97.9 Te tiene mal esa rutina Te tiene mal esa rutina Yo quiero ser el hombre que te cambie la vida Tú estás buscando la salida Motívate, ponte bonita Que nos vamos a la huida Tú me dices si te busco O si nos escapamos Tenemos una noche loca, la, 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 la Y rico la pasamos Tú me dices si te busco O si nos escapamos Tenemos una noche loca, la, 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 la Y rico la pasamos Oye, yo iré buscándote Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Lo esperaré Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Tú me dices si yo paso y te recojo en el rojo Pide lo que quieras cumplir en tu antojo Yo sé que tú tienes novio, mami, no me enojo Pero tú con él ni me mojo A ella le gusta escaparse conmigo Llevarse un abrigo y un burtito Yo no lo investigo, ni tampoco le pregunto por los machos que ella tiene en Instagram Si cuando llega a Cosco todo se le van Se espantan Pongo mis temas y le encantan A todo volumen hasta de los vecinos se levantan Ve como mis prendas resaltan Y me dice mi blanquito sigue dándole ratatam Tanto a la noche hasta por el día en un estadía envueltos en la ceniza de un fuego que antes sabía sin secretos Te tiro una foto y no te etiqueto Yo soy el que llega y te cambia la vida Perdón, bleto, mami Oye, mire, buscándote Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Me esperaré Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Pienso a borracho y loco Me dejaste el corazón roto No amasé de ti por redes Dándole la ya la foto Yo te pienso borracho y loco Sanando el corazón roto No amasé de ti por redes Dándole la ya la foto No es un polo Personas tenemos que vernos Juntos quedarnos Dice que debemos tiempo darnos Prefiero ver la lluvia cayendo Un whisky tomarnos Y el blanco que mandó Te pienso borracho y loco Me dejaste el corazón roto No amasé de ti por redes Dándole la ya la foto No me conformo No me conformo, no Tú eres periódico de ayer Así me tiene dedicando Y el blanco que mandó No me conformo, no me conformo Yo te like que como único te toco, siempre rupo Escribo con la nota de Wiki con Lowe Coco Yo te pienso borracho y loco Me dejaste el corazón roto Namase de ti por redes Dándole like a la foto Yo te pienso borracho y loco Sanando el corazón roto Namase de ti por redes Dándole like a la foto No me conformo, no Ayer te vi solita Esa carita bonita Yo lo que mamacita Leo Nation Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté y hace más de un mes Te dejaste con el bote Dijo Un besito pa' sentir ese Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no para imaginarme No entanga, ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo guarda, guarda Te ponga caliente como la arena y ese blanco el sol te lo ponga moreno No te nega, no te ponga caliente No te ponga caliente como la arena y ese toque, toque No te ponga caliente como la arena y ese blanco el sol Y yo lo que mamacita no tengo de besarte Te vi en una foto y te imagino sin ropa Cuando te ponga caliente como la arena y ese blanco el sol Y yo lo que mamacita no tengo de besarte No te ponga caliente como la arena y ese blanco el sol Y mientras Veo todo lo que nunca me cuentas El barrio en barrio en barrio en barrio Tú te sueltas Dale hasta abajo que sé que se responde Bebé, no te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más que una noche Y mientras Veo todo lo que nunca me cuentas El barrio en 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 bar No te sale en el caserío, te quesé, esta noche bebé me trae loca, loca, si me meto en un lío. Dale hasta abajo que siempre se me responde, bebé no te haga tu erezo, eh, yo sé todo lo que tú escondes, tú y yo vamos a ser más de una noche. ¿Qué? Y mientras veo todo lo que nunca me cuentas, el party, tú te sueltas, el party, tú te sueltas, pero estoy pendiente de ti, los autobús de gasolina, pitazo, clima, chea, con la guay y ti me dice Fercho, que rico se lo, se jangueo, veo, veo, contigo todos los parís son de perreo, bebé, cuando te veo. Yo te leo, yo te leo, tú te pierdes, mami, yo te rastreo, baby me la paso, ya no, no tengo de otra, hagamos que esta noche sea larga, bebé, porque la vida es muy corta. Dale hasta abajo que siempre se me responde, bebé no te haga tu erezo, eh, yo sé todo lo que tú escondes, tú y yo vamos a ser más de una noche. Y mientras veo todo lo que nunca me cuentas, el party, tú te sueltas, el party, tú te sueltas. Leo Nation Hace tiempo que no te veía, y extrañaba esa sonrisa que tú traes, que hace que me relaje, y estoy puesto pa' ti por tu eternidad, yo no creo en la casualidad, bebé city si contigo se me da, te lo juro que yo no te voy a fallar. Quiero que lo nuestro sea para siempre, como tú otra me encuentro, no te saco de mi mente. Baby, quiero que lo nuestro sea para siempre, como tú otra me encuentro, no te saco de mi mente. Un hua, un hua, un hua, buscando tu espíritu en otro cuerpo, yo he hecho tanto que ni nunca lo que he hecho. Tú, yo que me sé libre, yo empecé otro cuento, pero tú regresas a ti como un bella. Cuando yo estoy en cuatro, me va dándote el pelo, cuando yo te peleaba, me calmaba los celos. Cuando tú me acusabas de andar con un cuero, es verdad que la conozco, pero todos son culos viejos. Yo te necesito, cito, trata de confiar un poquito, tú y yo contra el mundo entero, quiero estar contigo, si mañana muero, bebé. Te vi caminando en lo oscuro a sola, aprovecha que la vida es una sola, tirarle mesetas en mi zona, pa' verlo en persona. Porque quiero que lo nuestro sea para siempre, como tú otra me encuentro, no te saco de mi mente. Y quiero que lo nuestro sea para siempre, como tú otra me encuentro, no te saco de mi mente. Ay, viajando el universo, dedicándote a estos pechos, dime más, sin esta vida, sin la realidad. Yo sigo confiando en el proceso, bóndate en la nave, cortemos la distancia, sé que de verme tiene ansia. No he encontrado ni tu sabor, ni tu fragancia, en la vida la que hay, tengo otra galaxia. Que ni la parte nos podrá separar, oh, por ti yo esperaría con una eternidad, mamacita. Quiero que lo nuestro sea para siempre, como tú otra me encuentro, no te saco de mi mente. Baby, quiero que lo nuestro sea para siempre, como tú otra me encuentro, no te saco de mi mente. No, 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 no. Mega 97.9, éxitos y más éxitos en tu madrugada. La Mega Mezcla con Leo Nation por Mega 97.9. Aprenderé a no sufrir cuando un amigo te mencioné, a soportar los latigazos de la noche, cuando el deseo se me junte con tu nombre y te trate de llamar. Aprenderé a convivir con los recuerdos sin que duela, a convencerme de que no vale la pena, amar a alguien con pasión que no te quiera y a pensarte sin llorar. A despertarme sin tus besos y a aceptar que junto a mí ya no te tengo. Aprenderé a olvidarte, arrancarte de mi pecho, de mi piel y el corazón. Aprenderé a negarte a mí mismo que te quiero como no he querido yo. Aprenderé a sacar todo este amor de mis penas. Aprenderé a no escribir ni dedicarte más canciones, a comportarme como si yo fuera el hombre, al que no le duele ya. A despertarme sin tus besos y a aceptarte junto a mí ya no te tengo. Aprenderé a olvidarte, arrancarte de mi pecho, de la piel y el corazón. Aprenderé a negarte a mí mismo que te quiero como no he querido yo. Aprenderé a sacar todo este amor de mis penas. Ella muere por mí, por mí. Yo no soy bello, vean mi nariz, labios pequeños y sobrepeso. Ropa fina escondiendo mis defectos, pero sus ojos de amor eso no ven. Puedo ser terco, antisocial en ocasiones, pero sincero. Un amante por complacer mi propio ego, pero sus ojos de amor eso no ven. Y le roto el corazón más de una vez, me perdona siempre se rinde a mis pies. Esa es su filosofía, amarme sin medida. Su amor es sordo y ciego. Ella muere por mí, es una morga sin permiso, obediente, excede la normalidad. Y muere por mí, no ve los pliegues ni los fallos en mi cuerpo, soy su todo, su verdad. Hechizada. No puede abandonarme, le he fallado y en instantes me da otra oportunidad. Y muere por mí, ella es la bella y yo la bestia radical. Te dije que no soy bello y de perfecto no tengo nada, pero soy tu rey, mami. El rey, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey. El rey, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey. Sí, señor. Ella muere por mí, es una morga sin permiso, obediente, excede la normalidad. Y muere por mí, no ve los pliegues ni los fallos en mi cuerpo, soy su todo, su verdad. No puede abandonarme, le he fallado y en instantes me da otra oportunidad. Y muere por mí, ella es la bella y yo la bestia radical. ¿Dónde están esos amigos que me decían que en las buenas y en las malas conmigo estarían? ¿Qué cosas tiene la vida? Todo era mentira, porque de mí se alejaron cuando yo caía. Y solo me quedó uno que me sonreía. Y solo me quedó uno por toda la vida. Y solo me quedó uno por toda la vida. En la imagen y oír de mí, yo lo voy a llevar. Desean mis amigos, somos tus amigos, por toda la vida te seremos fiel Me sentí halagado y muy superado, casi mi fortuna con ellos gasté Surgieron problemas de mi economía, por un corto tiempo desaparecí Y aquellas palabras que tanto decían, ahora me doy cuenta que no eran así ¿Dónde están esos amigos que me decían que en las buenas y en las malas conmigo estarían? ¿Qué cosas tiene la vida? Todo era mentira Porque de mí se alejaron cuando yo caía Y solo me quedó uno que me sonreía Y solo me quedó uno por toda la vida Tal parece que mi amor crece y crece Pero tú deslameces y me ofreces tu amistad sin otra excepción Sé que hay otro hombre que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Un hogar, una familia, un buen porvenir Perdón por hacerte daño Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Porque él ganó la guerra ese tiempo Y se me olvida que ya te perdí Se leo sus besos Sobre tu cuerpo La envidia de apoderar así de mí Y te quiero aquí Odio a ese hombre porque está a tu lado Perdí tu amor Soy un pobre diablo Sin tu amor yo no soy nada Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Porque él ganó la guerra ese tiempo Y se me olvida que ya te perdí Escucha las palabras Yo fui el llanto Él es tu sonrisa Y lo nuestro desplomó sobre un volcán Muy deprisa Uh You were the one You been the one from the moment I seen it Sometimes I question if this is all real Then I grab on and say that And I firmly believe it And you look like you drawn by a artist No you You look like Bernice and Yaris But both put together Those are some girls that I know from back home If you saw them you get it Look don't worry about it Keep speaking Spanish I get it translated You know you my baby Anything for you Anything baby I do not wanna be enemies baby I would just much rather give you a baby And buy you a house so I live with you baby Don't stay with this new guy I really go crazy I really go crazy I really go crazy Vivo a mi que la venía en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio aunque él te haga feliz A mi Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Mega 97.9 Éxitos y más éxitos en tu madrugada La Mega Mezcla con Leonesia Por Mega 97.9 Si me niegas en tu vida Entraré de contrabando Cuesta el beso que se pide Vale más el que es robado Tengo tanta mercancía De un amor que no he estrenado Sé que otras lo querían Solo a ti te lo regalo Despierta junto a mi desmaquillada Te luce mi camisa de pijama Es tuyo el otro lado de mi cama Por los días y las noches que me faltan Ay que tú Tú eres más de lo que yo pedía Tanto te busqué Tanto te esperé Que llegué a pensar que no existías Ay que tú Cambiaste el libro de mi biografía Fírmame la piel Yo soy tu papel Hagamos esta historia en cuautoría Tu vida en la mía Si este amor es de una vía Yo manejo a contramano Muevo todas las señales Porque llegues a mis brazos Despierta junto a mi desmaquillada Te luce mi camisa de pijama Ya quédate a dormir en esta cama Por los días y las noches que nos faltan Ay que tú Tú eres más de lo que yo pedía Tanto te busqué Ay tanto te esperé Que llegué a pensar que no existías Ay que tú Cambiaste el libro de mi biografía Fírmame la piel Yo soy tu papel Hagamos esta historia en cuautoría Tu vida en la mía Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía Tú eres lo que tanto busqué Y esperé Pensé que ya no existía Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía Perfecto de pieza a cabeza Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía Fírmame la piel Yo soy tu papel ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Castellano, que bueno baila usted Creo que tú no te has ido, ven, de este mundo tan hermoso Quien olvida la figura de este cantante famoso Pasarán generaciones para dejar de recordarte Yo te admiro tus canciones tan bien como las cantaste Castellano, que bueno baila usted Muchos te han cantado venir con respeto y simpatía Unos con sinceridad y otros con hipocresía Yo nunca te vi en persona como la gran mayoría Pero al cantar tus canciones siento lo que tú sentías Castellano, que bueno baila usted Pero qué lindo y bueno baila usted Castellano, que bueno baila usted Ven y moré, qué banda tuvo usted Castellano, que bueno baila usted Generoso, generoso Castellano, que bueno baila usted Castellano, que bueno baila usted Castellano, que bueno baila usted Pero qué bueno baila usted Castellano, que bueno baila usted Oye, los pasos que usted dejó Ay, lo quiero, no baila Castellano, que bueno baila usted Como como loco son Baila usted Como lo baila usted Baila usted Así lo bailaré Baila usted Ni moré, ni moré, ni moré Pero qué vida que no importa El mundo no lo olvida Tampoco lo olvidar El mundo no lo olvida Pero yo tampoco lo olvidaré Castellano, que bueno baila usted Pero qué bueno lo baila usted Pero qué bueno lo que sube Castellano, que bueno baila usted Calvamos a escuchar los tromones Como dice Como dice Como dice ¡Bumba! Castellano, que bueno baila usted Castellano, que bueno baila usted Tan flojo un ratito Pero volví Castellano, que bueno baila usted Para cantarle al mundo Con prelizón Oh, eso tiene que ser así Para que sea poli Castellano, que bueno baila usted Castellano, que bueno baila usted Oye, los pasos que el paso Me brinco también Castellano, que bueno baila usted Leo Nation Es terrible percibir Tú que te vas Y no sabes el dolor Que has dejado justo en mí Te has llevado la ilusión De que un día tú serás Solamente para mí O para mí Muchas cosas han pasado Mucho tiempo Fue la duda y el rencor Que despertamos al ver Que no nos queríamos No, ya no nos queríamos No, ya no nos queríamos No, no Y ahora estás Tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú serás Solamente para mí Solamente para mí O para mí Y ahora estás Tú sin mí Y qué hago con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú serás Solamente para mí O para mí Hoy comprendo Puedo ver El amor Que un día yo te di No ha llenado tu interior Y por eso es que te vas Alejándote de mí Sin mirar Hacia atrás Hacia atrás Pero yo corazón Entendí En el tiempo que pasó Que no nos quedaba allá La locura de este amor De que un día sí se fue Y jamás nunca volvió Oh, no Y ahora estás Tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú serás Solamente para mí Nunca más volvió 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 ¿A dónde? ¿A dónde estará? La Mega Mezcla con Leon Asia Por Mega 97.9 Ya no quiero estar sin ti Farrear no es lo mismo si no estás aquí No me di cuenta y te perdí Tú te estabas alejando y yo nunca lo vi Dulcecita flow trululú Cremita de coco nul Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú La cama hace tú, tú, tú Pa' mí que me hizo a vudú De todas las mujeres que hay en el mundo La más chimbada es tú Me hace falta tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Qué rico ese ubalú, lulú, lulú, lulú El coro dice ru, 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 ru Tu cecita flow trululú Cremita de coco nul Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú La cama hace tú, 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 tú Pa' mí que me hizo a vudú De todas las mujeres que hay en el mundo La más chimbada es tú Yeah En secundar en el jet que es Montego, babe Le echan pa' todas las mujeres Se quitó esquina y se le vettó por el agua cristalina Y yo con par de tragos encima Tocándote Underwater En la otra mano nunca hay piriña Tú y yo, babe, pa' volar, derroté Y enseguida se prendió Y qué rico pasé Cuando te vi en Benidón En el mar se enganchó la zoclay Nos parchamos en el hotel La probé, yes Tu cecita flow trululú Cremita de coco nul Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú La cama hace tú, tú, tú Pa' mí que me hizo a vudú De todas las mujeres que hay en el mundo La más chimbada es tú I'ma get a one of one We see you pull for your back Any girl like you, I'ma get new When you know this, by my side that it Miss you die, baby, you I'ma tie the credit for my yellow That it's me, baby, you don't move There's something about that Baby, got your comfort Give you no bigger than me, no anda Happy dang, yeah, for the day with me and a jam There's something about that day When we start all the kissin' Yeah, like this, kissin', cuddling Yeah, recordin' this, got me your name You got another man that be celosa Me just want you, make you come up Don't check me, come up, tú, lulú De todas las mujeres que hay en el mundo La más chimbada es tú Me hace falta tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Qué rico ese jugo, lulú, lulú Contigo en cielo era su, su Baby, te amo Hace rato que no sé más de ti Leo Nation Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y nos prendemos pa' la secargo Y cuando nos emborrachemos La de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y nos prendemos pa' la secargo Y cuando nos emborrachemos La de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podemos comer Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Qué más lo puede pasar Que nos vaya mal Estoy afuera sal Tenemos justas pendientes por repasar Tú eres un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa porque lo piensas Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu barrio te está mirando Tú lo estabas disimulando Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu barrio te está mirando Tú lo estabas disimulando Tú te parás con la rap Está yo parado en la esquina Cuando me bebeluche Nuevecito de vitrina No abuso del poder Siempre la tengo encima Y tú me gustas pila Con tu cara de agresiva Y yo vi que te bregate la sentiste Me tiraste, me comiste con los ojos, mami, ya lo que hay que darte, tú el visita, va a curarte, maquinando, pa' fregarte también, con el peine lleno de la negra pa' soltarte. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, mami, si tú supieras que por esa chapa yo estoy desesperado y mami, si tú supieras que en un 115 yo freno en todos los lados. Oye, mami, si tú supieras que por si tranquilo yo subo la escalera, rodando por la calle, tú camina en la acera. Te dije que si el novio que tú tienes no te celas, le prendo la guagua y después prendo la mata. Y que la rompa cuando baja y se arrebata y que le des pisaba. Oye, mami, si tú supieras que por esa chapa yo estoy desesperado y mami, si tú supieras que en un 115 yo freno en todos los lados. Oye, mami, si tú supieras que por esa chapa yo estoy desesperado. Oye, mami, si tú supieras que por esa chapa yo estoy desesperado. Oye, mami, si tú supieras que por esa chapa yo estoy desesperado. Oye, mami, si tú supieras que por esa chapa yo estoy desesperado. Oye, mami, si tú supieras que por esa chapa yo estoy desesperado. Oye, mami, si tú supieras que por esa chapa yo estoy desesperado. Que no cuento esto si es favela El ambiente está sintiéndose, sintiéndose Y yo viéndote, mi mente desvistiéndote Y viendo que la está rompiendo, pues Te voy a llevar de viaje, pasaje pa' España O pa' Londres, donde te escondes Pa' que regreses, sonrisa de porcés Dale, sonríe, dale, confía El corazón frío, los rubíes, los vivíes Enseñame los dientes, dientes, dientes 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 I was flying up high in the private in it Two pilots, balls at me calling it, big salad Wonder when you score, when they all sit back I guess that's when they all get it, head pivot Biggest question, why she not back First thing we talking about when she get back She got a couple boots in the room And they asking where the heat at I would rather not explain it to her I'm a nine times out of tea, my position is to go with my first Never deposition, overreact Get them in position and get my feedback But my honest is the honest truth to never, never be fair Enseñame los dientes, dientes, dientes 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 Yo no me quedo atrás, yo no me quedo atrás Si te ponen friki suerte conmigo te vas, conmigo te vas Los dos estamos en alta, baby no pasa na' No pasa na', y nada se queda a mitad Si tu me perreas te sigo la maquina, maquina Tu y yo tenemos algo pendiente Tu llegaste y cambio el ambiente Todos te miran, la disco oscura y tu brilla Esta es la tuya y me la mía Hoy sé que tu llegas amanecida Let's go Enseñame los dientes, 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 dientes Enseñame los 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 dientes, dientes, dientes La mega mezcla con Leon Asia Omega 97.9 ¡Suscríbete al canal!